TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central Daños materiales dejó frente de viento y lluvias en Linares Exigen a empresas eléctricas rápida restitución de luz Crece presión para salida de director del Servicio de Salud del Maule ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de sábado Vamos inmediato a revisar las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa En el primero de los contenidos, la fuerza de la naturaleza golpeó a Linares Múltiples fueron los sectores afectados por cortes de luz, caídas de árboles y estructuras pesadas Voladura de techumbres, colapso de postes y llamados de la comunidad por auxilio Así como también en la provincia de Linares Fueron parte de los estragos que dejó a su paso el frente de viento y lluvias Este video captado por un casa noticias, la cuenta de la fuerza de los vientos con ráfagas Se estima sobre los 100 kilómetros por hora que provocaron voladura de techumbres, estructuras, árboles y cortes de luz Estaba aquí en un lugar de trabajo, sentí un golpe fuerte Vine a mirar y ya se había demoronado una parte Después empecé a sacar fotos y cuando vi que se estaba demorando al otro lado Empecé a grabar y capturé todo lo que se ve en la grabación que le mostré El episodio más crítico entre las 18 horas y medianoche del viernes Movilizó a cuadrillas municipales, bomberos y estamentos de seguridad Para cubrir llamados reportando peligro de árboles y cables cortados en casas y vía pública Estábamos acostados y de repente sentimos un ruido fuerte Salimos y me di cuenta por el hecho que estaba caído Entonces digo a mi hermana hay que abrirle entre el techo, sacamos la tabla y está el árbol todo donde se arregla Nos salimos al patio y ahí nos vemos frente Hasta la madrugada del sábado se mantuvieron tornos de emergencias Este evento de viento trajo mucha caída de árboles Lo que produjo que el tendido eléctrico colapsara La gran cantidad de árboles, alrededor de 25 Solamente en el sector urbano y en algunos caminos rurales Los distintos consultorios están funcionando en buenas condiciones Las postes y las estaciones de enfermería en ambos cajones precordilleranos Están comunicados con personal municipal a través de sus paramédicos Y creemos que no hemos tenido mayores inconvenientes en la ciudad Dadas las actuaciones de los equipos municipales en esta materia Durante el día se resolvieron retiros de escombros y lo que destruyó a su paso el temporal Una cifra cuantiosa de eventos reportados por vecinos Alertaron sobre el impacto del frente de vientos huracanados en Linares En algún momento no se dio abasto entre bomberos y equipos de emergencia comunal Sobre 40 episodios asociados a caída de árboles y postes de tendido eléctrico público Cortes de luz y voladura de techumbres Dejó a su paso el frente de vientos huracanados Impactó con toda su fuerza Linares Con mayor intensidad la tarde-noche de viernes En el sector Salida Cuellar Los vecinos se vieron sorprendidos Con la caída de un árbol de grandes dimensiones ¿Y cómo está su casa? ¿Quiénes están ahí? Cada noche, yo no te preocupes porque tengo a mi mamá sola ¿Ahí está el otro lado? Ah, complicado ¿Puedes quedar la vuelta por el otro lado o a esperar? No, se me dijeron que esperara porque no puedo guardar con los cables de la luz Lamentablemente se debilitó el árbol por fuego que le pusieron al otro lado Y talas consecuencias que ustedes pueden ver a la vista El problema más grave que se genera es el atochamiento tránsito Además los cortes de los cables, estamos sin energía Es lamentable en realidad Junto con esto se reportaron voladuras de techumbre En el sector El Almendro con Patricio Lynch En población Yerbas Buenas y cortes de suministro de energía eléctrica En variados sectores de radio urbano y rural de la comuna de Linares Los trabajos de suministro de energía Que no nos corresponde a la municipalidad También hemos dado y hemos enviado a través de correos y otras plataformas Toda la información, si no se repuesta la luz en el transcurso de la noche O el día de mañana ya se va a reponer en forma íntegra Pero nosotros estamos detrás y supervisando para que esto se cumpla Las principales quejas nuevamente se concentraron en el restablecimiento de suministro de energía eléctrica Puesto que variados sectores pasaron horas sin luz Hasta las 9 de la noche del viernes 16 de junio Hubo más de 43 llamados telefónicos Vinculados con muchas techumbres que se desprendieron de los hogares de los vecinos de nuestra ciudad Sin embargo, ya con tarde, las 2 de la mañana Cuando retomó la gran cantidad de lluvia que cayó de madrugada por el día sábado Aumentaron considerablemente más de 100 llamados telefónicos Todavía, hoy día sábado, no hay suministro que se ha restablecido en algunos sectores de la ciudad Y en eso está trabajando todas nuestras cuadrillas municipales Empresas lucrativas como CGE, Luz Linares Yo esperaría que pudieran tener al menos una reacción distinta Uno podrá comprender que el restablecimiento de suministro eléctrico Podrá demorar un par de horas Lo que uno no comprende es que en las calles de nuestra ciudad No existan contratistas, no exista personal de ambas compañías En caso de situaciones que reportar El municipio reiteró el Fono Emergencias Celular 954-018312 Y el Fono Fijo 732-564790 Como los números de contacto ante cualquier eventualidad derivada De situaciones relacionadas con el frente de vientos y lluvias En tanto, el gobierno provincial convocó a las empresas distribuidoras de electricidad Existe la necesidad imperiosa de que respondan con rapidez A la reposición del servicio a la comunidad Con más de un 60% de usuarios sin suministro de luz Llegó a estar la provincia de Linares En los momentos críticos el temporal de lluvia y viento Con amplios sectores urbanos y rurales A oscuras o sin el servicio El gobierno provincial convocó a las empresas a responder Cuando resolverán el problema Estamos, o sea, nos tocó, nos golpeó fuerte Pero estamos trabajando en ello Estamos desarrollando la recuperación del servicio desde anoche Y esperamos culminar en el transcurso del día Villa Alegre es la comuna más afectada Se hubieron ahí una serie de postes que se quebraron en la entrada principal Que afecta la mayoría de la alimentación de la comuna El bombero atendió, digamos, desde las 15 horas hasta las 3 de la mañana Dos de ellas fueron accidentes de tránsito Y 18 emergencias que tuvieron que ver, digamos, con el tema del viento Más que la lluvia No tuvimos ninguna inundación Todo lo manejó la municipalidad Lo que cuando ellos se vieron sobrepasados Nosotros acudimos, digamos, a lo que ellos nos pidieron Distinta fue la disposición de Luz Linares Convocados a la cita Pero reacios a dar una respuesta clara a la comunidad Estamos acá, vinimos, estamos al tiempo Pero sí necesitamos, digamos, volver a seguir avanzando en las cosas que tenemos Entonces ustedes han escuchado, digamos, la información que estábamos viendo Y eso es lo que tenemos Hay hartas complicaciones, hay hartas cosas por hacer Necesitamos mucha ayuda Y eso también le pedimos a la gente que nos ayude Los grandes problemas son el tema de los árboles Eso es lo que nosotros nos queremos El gobierno provincial señaló que se realizó un balance de la emergencia Con la información reconectada Desde los respectivos equipos municipales De las 8 comunas del territorio Llegamos a tener un 60% aproximadamente de la luz De la provincia de Linares Cortada Hoy día me he reunido con las empresas eléctricas Donde me han dado una evaluación Aquí estamos hablando de casi 25.000 puntos de luz O familias que estuvieron sin luz Y que en este momento ya lo han bajado a la mitad Se espera en el curso del día poder recuperar el máximo de estas personas Que todavía faltan Pero se lo no la verdad Yo creo que van a haber algunos Que lamentablemente no van a poderse arreglar hasta mañana Según ONEMI 48.537 personas en la región de Maule Se vieron afectadas por el corte de suministro de energía eléctrica Y durante la tarde de sábado La caída de granizos mostró parte de lo que fue el tiempo en Linares Con precipitaciones intermitentes y bajas temperaturas Los registros en este caso captados por vecinos del sector norponiente de la comuna de Linares Hablan de lo que fue el fenómeno de granizos Para algunos también lo que fue lluvia En este caso con algo de pluma de nieve En el sector norponiente de Linares Lo que es en este caso un fenómeno Que se registró pasadas las 13 horas, 14 horas En el sector poniente de la comuna de Linares En el área norte específicamente Con lo que se refiere a la caída de granizos En que en este caso llamaron la atención por cierto de los vecinos Y también dieron cuenta de lo que es este fenómeno De las bajas temperaturas asociadas A episodios de lluvias intermitentes Durante la jornada de sábado En TV5 Noticias les comentamos Que aumenta la atención por nuevos inconvenientes En el tema hospital nuevo para Linares Ahora fue un consejero regional de oposición Quien pide la renuncia del titular Del Servicio de Salud del Maule La controversia por el fallo judicial adverso Asociado a la primera licitación De proyecto nuevo hospital para Linares Promete no acabar Sobre todo porque crece la presión Sobre el rol del Servicio de Salud del Maule Como unidad técnica Anulando este primer proceso Sobre el cual reclamó una empresa Al verse perjudicada Desde el Audi Insisten en la renuncia del actual director El hospital de Linares no ha tenido retraso En este proceso licitatorio Está dentro del proceso Está dentro de los marcos legales Que nosotros hemos determinado No es efectivo lo que señala el director Del Servicio de Salud del Maule Le falta nuevamente la verdad a Linares Es uno de los motivos Por lo que yo reitero La solicitud de salida del cargo Del director del Servicio de Salud del Maule Rodrigo Larcón Y creo que la ministra Tiene que tomar carta en el asunto En esta materia Habiendo una decisión de carácter judicial Los procedimientos que quedan En la Corte Suprema El plazo que se va a postergar esto No va a ser menos de cuatro meses Hasta tener un resultado definitivo La Contraloría va a tener que tomar una decisión Después de que exista el resultado Por parte de la Corte Suprema Por lo tanto nuevamente El hospital de Linares Y los vecinos de la provincia de Linares Sufren las malas gestiones Y las malas prácticas En materia administrativa A nivel regional Se deben asumir responsabilidades políticas Advierten desde la oposición Sobre todo Porque esto continuaría En litigio En la Corte Suprema Una de las cosas Que a mí me preocupa Es que el gobierno regional Ha entregado el 10% De los recursos Para construir los hospitales De la región del Maule Postergando el desarrollo En otras materias Como infraestructura pública Como pavimentación de caminos Como quizá incluso Terminar con las listas de espera O apoyar En materia de salud A la terminación De la lista de espera O formar nuevos médicos especialistas Y eso ha sido postergado Por entregar recursos Al servicio de salud del Maule Para construir estos hospitales Que no tienen ni siquiera Una piedra De avance En estos cuatro años Precisamente En la próxima sesión De Consejo Municipal Los cores De la provincia de Linares Esperan exigir Al servicio de salud Cómo garantizar La continuidad De la licitación Del proyecto hospital En otro ámbito Parlamentarios En la zona centro del país Advierten sobre la necesidad De ayudar a la apicultura Un 70% De los productores Advierte por ejemplo En el Narraín Sufre los estragos Que dejaron Los incendios forestales De reciente verano Un 70% De la actividad apícola Se va a ver disminuida Precisamente Por esta falta De lugares Bosques Arbustos Praderas En donde nuestras abejas Puedan trabajar En ese sentido La labor de la apicultura Se va a ver gravemente Afectada Y enseguida También La labor De La propagación Que se requiere Para mejorar Nuestros cultivos En ese sentido Vamos a tomar contacto Con el Ministerio de Agricultura Para ver Qué se puede hacer Para ir en ayuda De nuestra apicultura Y así poder Resolver las inquietudes Y graves daños Causados Por los incendios Que sufrió Nuestra región Quizás en forma más grave Que ninguna otra En enero y febrero De este año En otras materias Las primeras viviendas Reconstruidas Post incendios forestales De reciente verano Fueron entregadas En San Javier Casi dos meses y medio Debieron esperar Los damnificados Por una solución definitiva 75 días Esperaron Las personas Damnificadas Por los incendios forestales En San Javier Para contar Con una nueva casa En la localidad rural De La Pitigua Se entregaron Las primeras viviendas De las arrasadas En el reciente verano En tres regiones Bueno Siento una alegría inmensa De que esto salió rápido Esto es una casa Pero sumamente acogedora Linda la casa Disfrutarla Cuidarla Lo más que Lo más que Tenemos que cuidarla Satisfacción Y alegría Satisfacción Por ver que Las cosas Se están realizando Se están realizando En tiempos Que son súper rápidos Para lo que Habitualmente Nosotros estábamos Acostumbrados Se ha hecho Con Mucha participación De las personas De las familias Casi todos Nuestros procesos Han sido acompañados Desde un inicio Con las familias Se trata de viviendas De 65,5 metros cuadrados Con tres dormitorios Estar comedor Cocina Y baño Están construidas En albañilería Y entregadas Con pintura interior La casa Me gustó De la manera Que quedó Y estoy muy contenta Porque es muy bonita Bueno Yo la que tenía Era de piso Y medio Pero Esta tiene Tres piezas Más Baño Y living Comedor Y son piezas grandes Y hoy día El gobierno Ha respondido Digamos Con los Propósitos De Tener Prontamente La solución Tenemos muchas más Casas Que se van a entregar Pero aquí Ya se está dando inicio En esta Comunidad Que es la La Pitigua Que tanto sufrió Arrasó El incendio acá Y yo creo que Esto es una satisfacción No tan solo Para las autoridades Ni yo como alcalde Sino que más bien De las familias Que van a estar Por supuesto Este invierno Más protegidas Según el Servio Se han dispuesto De implementos Y servicios Como agua potable Y luz Con las cuales No contaban Desde un comienzo Nos dimos la tarea De vincular a la familia Con pequeños contratistas Locales Digamos Con pequeños Y medianos Contratistas Y Trabajamos El El proyecto En conjunto Con la familia Se le presentó El proyecto De vivienda Fue seleccionado De acuerdo A las características Digamos Que las familias Nos pidieron Pero además Ese proyecto Se adaptó A las realidades Que tienen Las familias A la fecha Existe un total De 137 viviendas En plena faena De reconstrucción En 11 comunas Del Maule En TV5 Noticias Les comentamos Que el Maule Se comprometió Para decir No al trabajo Infantil Junio Es el mes Destinado Por diversas Organizaciones Para sensibilizar Sobre este tipo De abuso A niñas y niños El trabajo Infantil Y la vulneración De los derechos De niñas y niños Es uno de los Más complejos Y cuestionables Hechos Que incluso En esta época Deja tristes Episodios En Chile Este año El Maule Dice En conflictos Y catástrofes Protejamos A los niños Del trabajo Enfatizando En erradicar Toda forma De explotación Los niños No deben trabajar La ley es muy clara Los niños menores De 15 años No deben trabajar Solamente está permitido El trabajo Para niños Entre 15 y 18 años En la medida En que sean Trabajos ligeros Que no perjudiquen Su salud Que cuenten Con autorización Expresa De los padres Y que tengan Un contrato Escriturado Ajustado A toda la normativa Laboral En la escuela Enrique Don De Constitución Esta vez Se realizó El encuentro regional Para sensibilizar Sobre esta Problemática social El llamado El llamado es importante Porque de verdad Tenemos que preocuparnos De que los niños Hoy en día Se dediquen a esto A ser niños A jugar A disfrutar De su infancia A pensar solamente En que su único trabajo Es estudiar Ser obediente Con los padres Pensar en un futuro Lindo Un futuro Que no esté Con la mezcla Que tiene el adulto De la preocupación Y de todo lo que Se viene adelante El trabajo No puede ser Justificativo Para dejar los estudios En el nivel básico O medio Hacer un llamado A todos los adultos A cuidar el principal Derecho de los niños Que es el derecho A estudiar Una educación de calidad Y no al trabajo De muchos niños Que por razones económicas De su familia A veces son obligados Por la circunstancia A salir a la calle O salir al campo A generar ingresos Generalmente Los niños Que pasa eso Se acostumbran A la generación De estos pocos ingresos Y no le dan valor Al estudio En Chile Se estima Según cifras oficiales Que un 6,6% De la población infantil Trabaja Lo que equivale A 220.000 niños En la zona centro-sul Del país Fueron variadas Las emergencias E imágenes Que dejó El último sistema frontal Un resumen mundial Ocurrido En regiones Lo conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias Esta es la forma Que tiene de entrar A su casa En este momento Esta es la realidad Que viven decenas De vecinos Del sector Santa Rosa Antemuco Ahí podemos ver Los vecinos Como andan acá La capital de la Araucanía Ha sido una de las ciudades Más afectadas Por el fuerte sistema frontal Que afecta Desde la región De Coquimbo A los lagos En menos de 12 horas Cayeron 60 milímetros De agua Los efectos Más negativos Se han vivido En las comunas De Traillén Lumaco Padre Las Casas Y Victoria Pero una de las situaciones Más peligrosas Se vivió En la ruta 5 Sur En el acceso norte A Temuco A la altura De la localidad De Cajón Donde un derrumbe Dejó un vehículo Completamente enterrado En el barro Y piedras En el biodío La situación También es preocupante Curanilagüe Está bajo alerta roja Por el desborde De varios esteros Y por el aumento Del caudal Del río Curanilagüe Que tiene a decenas De personas Atrapadas En sus casas Se están inundando Más las casas En este momento Están echando Lago a los sitios La población Está completamente Inundada En este sector En este sector Está la población Inundada Hay personas postradas Cada tracito De la sede Y le están echando Más el agua Cada vez más El viento En Concepción También provocó La caída De árboles Y letreros Publicitarios Uno de ellos Cayó sobre un peatón En pleno centro De la ciudad El hombre Terminó con cortes En su cabeza Y fue llevado Hasta el hospital Regional En la región Del Maule En tanto Y producto De los mismos Fuertes vientos Un conductor Murió tras la caída De un árbol Sobre su vehículo En la ruta Que une Constitución Y San Javier En la región De Valparaíso Las calles Del borde costero Están cerradas Para vehículos Y peatones Por marejadas Anormales Y en Chiloé En Chiloé En la región De los lagos Aún hay caminos Cortados Por la inusual Nieve que cayó Este jueves Sin embargo Ollancut Lucía de esta forma Mismo caso En la región Daicén Desde el 2010 Que no nevaba De esta forma Lo que provocó Que muchos disfrutaran Incluso carabineros Que se enfrentó En una guerra De nieve Con trabajadores De la ciudad Las bajas temperaturas Serán la tónica Según la dirección Meteorológica de Chile Para los próximos días Domingo Menos 3 grados Lunes Menos 2 grados A continuación Revisamos El informe del tiempo Así finaliza Nuestra edición central De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca en nuestra Programación habitual Y recuerde que Mañana domingo A las 21 horas Con 30 minutos Les acompañaremos En nuestra edición Resumen Con lo más importante Ocurrido Durante la semana Hasta pronto TV5 Dinares Presentó TV5 Noticias Edición Central